Dele, Tony, ¿cómo va la campaña? Pende de un hilo, hasta el último voto va a contar. Los militantes de O'Donovan trabajan duro en las zonas de voto indeciso. Bueno, tenemos nuestro vehículo de megafonía. ¡Hagamos contracampaña! ¡Hagamos! 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 ¡No lo recuerdo! ¡No lo recuerdo! ¡No me vean! ¡Ha pasado el tiempo! ¡No voten por O'Donovan! Hace muchos meses me dijiste que te ibas a saltarte media vuelta. Yo pensé que volverías, pero no. Te dijiste y me dejaste destrozado. Para ti fue fácil hacerme a un lado. ¡No vayan a votar por O'Donovan! Pensé que me querías, pensé que me amabas. La vida no es justo cuando esperas tú a alguien que sientas a observar. Esperándote calma. Estuve dos, tres meses esperando por ti. Pero luego me di cuenta que no quieras para mí. Te di con nada más. Eso me partió el alma y yo perdí la paz. Y ahí quedó la calma. ¿Cómo es posible que me olvidaras pronto? Por tan pocos meses olvidas a este tonto. Yo espero, mi princesa, que no te hagan lo mismo. Una traición como esa te deja en un abismo. ¡O'Donovan es un comunista! ¡Sé que eso es imposible! ¡Esto 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 es imposible! No vayan a votar por O'Donovan. No vayan a votar por O'Donovan y me lo juro y mire. Y ahora vivo en el pasado. Ahora veo tu desesperación por terminar. Esta relación si aún podría funcionar, pero bueno. Ya tenías a alguien más. Alguien que te amara, o al menos lo intentara. Podría decirte que te voy a esperar, que me voy a quedar, que te voy a amar Pero mentiras, porque nada de eso va a pasar Tan solo espero el día que te vayas a casar Parada en el altar cuando respondas que sí Estarás mintiendo porque vas a estar pensando en mí Otto Novan es un comunista No voten por Otto Novan Novan es un comunista Novan es un comunista Novan es un comunista